Tiempo para ver qué muestra hoy nuestra cámara atenta, la sección que más nos conecta con nuestros televidentes. Los espejos de agua desde el concepto arquitectónico son muy bonitos y embellecen los espacios, es más, generan sensaciones de mayor amplitud espacial. Sin embargo, cuando estos se suscitan por empozamiento de aguas lluvias, otra es la cosa. Es el caso de los pisos de la Alpujarra, donde los visitantes en lugar de caminar pueden aprovechar para mirarse en los espejos. Sí, mirarse, porque muy poco espacio tienen para caminar. Cuidado, podrían quebrar los espejos. Frente a la sección Escuela La Iguaná nos encontramos este enorme hueco que traga carros. En plena esquina, sobre una vía de alto flujo vehicular, crece a pasos agigantados. Todos piden una mano, o mejor, muchas paladas de asfalto. Urgente. Y una curiosa. ¿Qué tallita de zapato busca el caballero? Bien pueda, pase, siéntese y tómese un cafecito. Cuénteme de sus anécdotas y celebraciones coperas. Así podría transcurrir la conversación sugerida por estas imágenes en Carabobo Norte, esquina donde los recicladores separan el producido de una dura jornada. Claro que la panorámica es un poco contradictoria, si se tiene en cuenta que la mezcla de todos los elementos, incluida la basura, se hace en plena vía hacia un centro que habla de cultura y la sede del museo de uno de los personajes más queridos en Antioquia, Don Pedrón el Gómez. Pero dirán los hombres y mujeres que reciclan que no hay otro sitio más adecuado y lo tienen que hacer ahí, sobre la vía pública. Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, sí, sí. ¿Qué tallita buscaba el caballero? No, 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 no. No, no, no.